Sí, me encanta. No, pero mira este, mira este. La vaquita, Tilly. Una vaquita. La vaca y el bebé. El ternerito. Y acá queda un poco. Te mueres todo el mundo, Tilly. Ok. Ahora, el piso. Vamos a usar el piso. Y no la muestran todo el mundo, Tilly. Vamos a ver. Oh, oh, that's mine. Yours? Is it yours or mine? Yours. Ah, you're waiting, mama. Yes. ¿Vas a la cara de mami? No, sí. Y la creme. Y la cara, gracias. Gracias. Oh, que es genial. Oh, tengo el piso todo, ahora. No, nada. Todo todo. Oh, gracias, mamá. Gracias. ¡Pas! ¡Mamá! ¿Le dices más? ¡Pas! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tienes que ver? ¿No? ¿Sí? no, no, no no, no tu me montres, tu mets la lumière dans le plafond sur le plafond, sur le plafond sur le plafond, Tyler, regarde tu es mis comme ça sur le plafond regarde en haut wow, c'est cool elle adore t'essaies de boire l'eau? oh, c'est bon oh, oh mm-hmm someone has been teaching you really, really bad habits, Tilly liver is rich in protein it's so tasty, too huh, I saw you do that Tilly okay, you're not eating with that hand anymore ah, no, don't share your food with the dog no, ah, ah ah, ah Tilly, I see you you gave all your food to Puchola hmm no more yeah, you gave it all to Puchola what do we do now? no no, no so you're eating all of Tilly's food oh my gosh so this girl thinks she's Puchola so she will imitate her water ah, now you're drinking normally okay, and then she's going to imitate how Puchola drinks amazing I have Puchola number two at home I think you can drink like a human being, baby what do you think? hmm okay maybe not I see you in the store yes how you do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!